Bueno, vamos a compartir con la señora doctora, Laura Díaz-Roy, que nos viene a visitar. Es coordinadora de Ambiente y Transición Energética. Espero haber leído bien, pero igual voy a los anteojos. Bueno, Laurita, gracias por venir. ¿Cómo estamos? Hola, Lili. Buenas tardes. Buen día. Sí, estamos bien. Estamos con mucha actividad en esta campaña de difusión que estamos llevando adelante. Bueno, les cuento que Laurita nos viene a visitar por parte del gobierno de la ciudad, del municipio de la ciudad de Formosa. Y están en una campaña que tiene que ver con residuos. ¿De qué se trata, Laura? Estamos trabajando en esta campaña de concientización para diferenciar los residuos en domicilio. Sí. Estamos llevando adelante un programa un poco más ambicioso porque a partir de mañana se empieza a trabajar con la planta que se inauguró. Recientemente. Recientemente. Sí, la planta Girsu que le dicen que en realidad Girsu es una sigla que significa Gestión Integral de Recibos Sólidos Urbanos. Y lo que estamos haciendo desde la municipalidad es educar a la comunidad y explicar también la necesidad de diferenciar esos residuos. Entonces, se inició ya con la campaña de información hace un tiempo. Yo desde el área que coordino, estamos trabajando todo el año con educación ambiental. Venimos haciendo un sinnúmero de talleres, pero bueno, parece que el tiempo nunca alcanza para la educación ambiental. Pero le estamos viendo algunas fotos, Laura. Ese fue el último taller que hicimos dentro de una escuela. Bueno, ahí por ejemplo, para que se vea que la basura separada no tiene cara de residuo, digo yo. Ah, sí, sí, tal cual. Vos ves eso y parece que todo se puede usar. Todo eso habitualmente y en forma diaria, esos son los residuos secos o inorgánicos, Lili. Y esto es lo que vamos a tener que separar necesariamente. Todo esto es lo que de manera diaria uno deposita en el mismo cesto de residuo con lo orgánico. Y eso es el residuo orgánico, que justamente todo el resto de la verdura, la fruta, la cáscara de huevo, la hierba, saquitos. Y bueno, así terminan siendo los basurales, micro basurales urbanos, que es lo que estamos trabajando para desarraigar. Entonces, en esta campaña que estamos llevando adelante, eso fue en la Casa Azul, dentro de la coordinación de acción social, que fuimos recorriendo todas las áreas de la municipalidad, estuvimos charlando con todos nuestros compañeros de trabajo municipales, en el marco de esta misma campaña, educando la diferencia entre residuos secos e inorgánicos, que era lo que veíamos recién, papel, cartón, envases, vidrio, lata, hoja, lata, todos los envases de shampoo, crema, desodorante, aerosoles, el envase de la pasta de dientes, todo el envasado también de la parte de comida, lo que son las bolsitas del arroz, del fideo, o el tetra de la leche, la salsa de tomate, todo lo que es envase y todo lo que tiene esta característica de ser un residuo que se puede reutilizar o reciclar, que ahí justamente en pantalla estamos viendo, los secos o reciclables dicen, esta bolsita vamos a pedir que sea identificada con un nudo, de esta manera les pedimos a los vecinos que se paren en el domicilio para lograr que el recolector cuando llega ya tiene identificado, no tiene que estar abriendo la bolsa para separar, entonces nosotros tenemos una logística de recolección de residuos que es puerta a puerta, con lo cual lo que levantamos en la puerta del domicilio llega directamente a través de los recolectores de residuos, llega directamente a la planta y una vez en planta sí, el tratamiento de estos dos residuos es distinto, lo seco y reciclable va por un lado y lo húmedo u orgánico va a relleno sanitario, que es de la manera adecuada en la que hay que tratar los residuos, entonces todo lo que es residuos húmedos contamina a su vez el residuo seco que puede ser reciclado o reutilizado, por eso la necesidad, o sea, reducís la cantidad de residuos cuando separás, permitís la posibilidad de una economía circular, en esa ocasión estábamos trabajando con los chicos de bromatología y ahí sí con la dirección de gestión ambiental, que son nuestros recolectores de residuos y de esta manera fuimos capacitando a los recolectores, capacitando a los inspectores de bromatología, venimos hace mucho tiempo, Lili. Nosotros como municipio, esto por supuesto que es un trabajo en equipo, es un trabajo que tiene un respaldo técnico, es algo que lo venimos pensando y ejecutando hace muchos meses, de hecho la coordinación tenía en parte, cuando se crea la coordinación de ambiente en la que formo parte, una de las metas era lograr la separación de residuos en la ciudad, trabajamos con muchos ecopuntos, trabajamos con vecinos que ya venían diferenciándolos para hacer una especie de economía circular cercana, quién necesita qué cosa, quién tiene ese residuo para darle al que lo necesita, trabajamos con emprendedores, con artesanos y de esta manera empezamos como a también concientizar y crear un poquito este espacio para entender la necesidad de separar el residuo. Y bueno, la verdad es que el cambio climático y el problema de salud ambiental es algo que nos afecta a todos, es algo que no tiene fronteras, no tiene límites, no tiene raza, no tiene educación, nos afecta a todos de igual forma, entonces es importante entender que separar en origen el residuo nos va a permitir mejorar la calidad ambiental de todos, así que estamos en este proceso. Claro, uno cuando escucha que esto se empieza a hacer en Formosa, se imagina, bueno, que ya ahora a partir de todo lo que le van a contar a la gente, la importancia de sumarse, se van a ir de a poquito acrecentando, ¿no?, toda esta actividad. En ese contexto, bueno, ¿qué perspectivas tienen que la comunidad vaya entendiendo cómo lo van a hacer? Porque es un desafío bastante positivo, amplio y va a llevar su tiempo también, ¿no? Hay gente que a lo mejor recién ahora está escuchando y está entendiendo que se puede hacer algo así. Sí, también esto tiene su razón de ser, porque contamos con esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, es una planta modelo, es una planta que trabaja a todo lo seco para que se pueda reutilizar y reciclar, que le permitió acceder a un trabajo formal a más de 180 trabajadores que antes trabajaban de la basura, vivían en una situación, la verdad que bastante inhóspita, con muy malos niveles de salubridad, y hoy hablamos de que van a trabajar en una planta donde van a estar con los elementos de seguridad, higiene, el equipamiento adecuado, y de esta manera también se da lo que implica esa inclusión social de este programa. Entonces, esta planta que va a permitir, entre otras cosas, que reduzcamos la cantidad de residuos que generamos, y que le demos el tratamiento adecuado a los residuos también es un poquito la finalidad de aquel que no entiende que separar la basura es altamente beneficioso desde un sinnúmero de lugares, porque inclusive, Lili, las ciudades que logran la separación, la logística y recolección diferenciada, inclusive hasta te ahorras en logística, te ahorras en recursos humanos, te ahorras en limpieza de ciudad. O sea, siempre tiene muchas cuestiones que hacen, aparte enfoca también a una economía circular, tiene muchos, digamos, muchas aristas que se van como complementando en esto que es la necesidad de separar los residuos. Así que nos parece, para esto, la importancia de que a través de los medios de comunicación, que vos nos permitís este espacio en el programa también, llegar a los vecinos que entiendan de esta necesidad de separar residuos. Y que a su vez, bueno, yo siempre trato de que reflexionemos un poco y que nos demos cuenta que el residuo se genera a través del consumo. Entonces, si nosotros somos libres de elegir qué consumimos, deberíamos ser responsables de cómo disponemos del residuo que generamos desde nuestro propio consumo. Esto principalmente hablando desde los hogares y por supuesto que también es un poco el argumento de la ley de envases, que es esta ley tan debatida, donde si el fabricante genera residuos para lograr esa, digamos, comercializar ese producto, también debería hacerse cargo de los residuos que genera, ¿no? Que este es el argumento de la ley de envases. Entonces... Bueno, digamos, acá tenemos algunos de los folletos, ¿no? Que se van a empezar a distribuir y dicen, todos juntos es basura, separados es un recurso. Qué importante entender eso, ¿no? Hay otras ciudades... Bueno, y lo viste también en la foto, vos viste que... Que avanzan en eso, sí. Y en la cantidad, fíjate que lo orgánico se reduce a una bolsa pequeña, lo orgánico que es todo el resto de frutas, verduras, comidas, todo lo que está húmedo y a su vez también dentro de la bolsa de residuos húmedos hay que depositar los residuos de baño, le llamamos, o residuos sanitarios, que vendrían a ser los pañales, los algodones usados, las curitas, el papel higiénico que no se deposita en los inodoros, que también eso va dentro del residuo húmedo, porque acordate que todo lo que va en la bolsa de residuo húmedo es lo que no se puede reciclar y reutilizar, es lo que va a relleno sanitario a tratarse esa basura. Claro. Entonces, esta es la idea de separar en un primer paso que vamos a dar como municipio. Nosotros veníamos estudiando a través de varias situaciones en las que hemos probado y hemos estudiado y conversado con vecinos de cómo implementar esta logística de recolección diferenciada, ¿no? Y que empecemos por un barrio, que hagámoslo un día, que, mirá, se han planteado tantas cosas en esa mesa de debates, que identifiquemos la bolsa, que pongámosle etiqueta, que pongámosle un precinto, que hagamos de esta manera, que empecemos por allá, por acá. La realidad es que nuestra ciudad, nuestra idiosincrasia también y nuestra capacidad en logística hizo que, a partir de mañana, viernes, se recolecta de manera diferenciada los residuos. Pedimos a los vecinos que, en vez de una bolsa, retiren dos, una seca, otra húmeda, de la misma manera en la que vienen sacando, sin identificar con colores las bolsas. Pero sí pedimos que identifiquen con un nudo lo seco, con dos nudos en la bolsa lo húmedo, como una pequeña colaboración para el recolector de residuos, que igual, el recolector está preparado, está capacitado y reconoce de una manera muy sencilla cuál es, qué es lo húmedo y qué es lo seco. Lo seco no tiene peso y tiene gran tamaño, lo húmedo tiene mayor peso y generalmente son las bolsas más pequeñas. Cuando uno desecha en el hogar, y lo cuento a modo de que lo practico en mi casa, termina siendo, y encima yo también hago compost, o sea que parte de lo húmedo y lo orgánico termina siendo tierra abonada, con lo cual lo que realmente desechamos es muy poquito, y todo lo otro pasa a ser un recurso para reciclar o reutilizar. Y este es el objetivo de separar la basura, este es el beneficio de separar la basura, porque si yo meto todo el cartón, el tetra, el plástico, la bolsita, el tergopor en el que te entregan el jamón y el queso y envuelto en film. Por ejemplo, tergopor se puede reutilizar, el film se puede reciclar, todo se puede separar y de esa manera no ser residuo. En cambio, si yo lo meto con hierba, con resto de comida, con salsa, con aceite, mezclas todo, haces un mejunje y ya no va a tener esa posibilidad de ser un recurso. ¿Cuántas personas forman parte del equipo que se va a encargar de esto? No, mira, es que en esto estamos trabajando con un sistema de áreas integradas, en realidad, somos varias áreas dentro del municipio a que estamos involucradas, de hecho, te podría decir, en un primer lugar, desde el primer momento nosotros trabajamos dirección de gestión ambiental, que la directora es Raquel Servín, estamos trabajando también, en su momento se trabajó con espacios verdes, espacios verdes tiene bastante injerencia también en los residuos que se generan en las bodas, el parquizado de las veredas, entre otros, que también interviene, la agencia ambiental, que es Cristian Taile Ferele, está específicamente abocado a la parte de la planta, como, digamos, interactúa el municipio con la planta. Por otro lado, bueno, está la coordinación de ambiente que estoy yo, pero después, por ejemplo, que era lo que veías, recién estuvimos trabajando con habilitaciones comerciales, bromatología, porque en esto, acordate que los generadores de residuos se clasifican en tres grupos, los hogareños que se le dice que son como los de menor cantidad de residuos que se generan, después tenés un grupo de medianos generadores de residuos, donde entran la mayoría de los comercios, sobre todo gastronómicos, supermercados, y después ya pasás a la escala de los grandes generadores de residuos, donde principalmente son o grandes cadenas de supermercados, o bien fábricas o industrias que, bueno, ya generan un recibo específico y tienen una logística totalmente distinta que la domiciliaria. Entonces, por eso te decía yo hoy que esto es un trabajo que está también un poquito fragmentado en cuanto a lo que se necesita para lo específico de cada área que por ahí pueda verse involucrada, y entonces nosotros, el municipio tiene los talleres mecánicos, por ejemplo, que generan un tipo de residuo específico, que no es lo mismo de lo que genera... Bueno, y así contamos también con técnicos, debatimos con los concejales, en la mesa con el intendente, estamos constantemente el 0800 acá de la municipalidad, que es el call center, 0800-999-147, son los primeros en recibir, digamos, los requerimientos de los vecinos, nos facilitan constantemente la información, miren que acá pasó esto, miren que allá nos están contando que pasó lo otro, y se va generando como un trabajo con mucha responsabilidad para realmente dar respuesta a los problemas de la basura. Y por supuesto que esto es un trabajo que empezó hace unos meses y todavía quedan muchos meses más por delante. No se va a resolver la semana que viene. Y tiene mucho que ver también con la conciencia comunitaria, ir explicando, no se valora lo que no se conoce, así que le queda una gran tarea de ir difundiendo esto. Sí, seguramente también vamos a tener que ir ajustando las, digamos, las diferentes piezas de este, de todo este aparato que se está poniendo en marcha. Pero lo importante es que se empieza, eso es lo importante. Sí, y con mucha responsabilidad, Lili, porque sinceramente por ahí a veces yo escucho gente que viene y dice, no, no se hacen cargo o tienen, no sé, se pará y yo junto y pareciera que resolvemos con una sola voluntad de un grupo de tres personas. Y esto no es así. Acá pensar que nosotros para realmente hoy estar pidiendo al vecino que separe los residuos porque realmente mejora la calidad ambiental de la ciudad, termina en una planta de tratamiento de residuos sólidos que es una planta modelo y que fue, realmente fue una consecuencia de política ambiental del Ministerio de Ambiente de Nación, el gobierno de la provincia de Formosa y conjuntamente con la municipalidad. Imagínate que yo estoy articulando entre tres gobiernos de estadios de distinta escala territorial, hablemoslo, que unifican el criterio para que esto realmente logre el resultado deseado y no, digamos, algo que quede como en la nada o que sea una simple foto. La idea es que esto vino para quedarse, la planta está ahí, depende del gobierno de la municipalidad de Formosa, el intendente Jorge Joffre está decidido a que esto realmente sea una política de Estado, a mejorar la calidad de la salud ambiental de la ciudad y sí, vamos a necesitar el acompañamiento de todos los vecinos y también nosotros mismos como vecinos para entender que la planta va a funcionar si todos colaboramos. Sí, muchas gracias por venir, Laura. No, gracias a vos, Lili, por este espacio. Bueno, no se olviden, mañana empieza esta campaña, así que un nudo y dos nudos, hay que tener en cuenta eso. Hacemos una pausa, ya volvemos. Hacemos una pausa, ya volvemos.